Hace unas semanas os subí la receta de la leche frita y desató un mar de peticiones de recetas tradicionales Os he subido también el arroz con leche que está de muerte Y cómo no vamos a hacer unas natillas con galleta Esto, esto es mi infancia, esto ha sido mi vida Durante los últimos 38 años que tengo Y nada, que se está perdiendo, no se puede perder algo tan rico Así que vamos a hacerlas Madre mía, esto es que es de mis placeres de la vida Mira que cosa tan rica Bueno ya Ha hecho lo mejor que hay Así que vamos, vamos con la receta Preparar natillas caseras es súper sencillo Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a infusionar nuestra leche con la vainilla Para ello vamos a colocar la leche en un cazo Y vamos a añadir también la vainilla, ya sea en pasta, en extracto, aroma O si tenéis vaina de vainilla pues también Aquí vamos a echar un poquito Vamos a remover Y la vamos a calentar hasta que empiece a humear En este punto no queremos que hierva, ¿vale? Porque luego la tenemos que añadir sobre nuestras yemas y si no se nos cortará la mezcla, ¿vale? Necesitamos simplemente que empiece a humear Mientras tanto en un bol vamos a colocar las yemas de huevo Vamos a añadir el azúcar Y si queréis añadir un poquito de maicena Y en esta ocasión la voy a añadir porque siempre hay quien me dice que le gustan las natillas como un poquito más densitas, ¿vale? Pues vamos a añadir, es muy poquita maicena lo que añadimos Pero yo muchas veces la verdad que luego sí, ¿vale? Ahí ya podéis decidir si os gustan las natillas más gorditas o más líquidas Vamos, con este poquito simplemente lo que cogen es un poquito de cuerpo extra Y ya sabéis también que aunque las saquéis líquidas de lo que es el cazo Luego engordan cuando se enfrían, ¿vale? Lo más importante de todo es que ahora luego cuando las cocinemos no se nos corten Y para ello no podemos nunca superar los 84 grados, ¿vale? Así que eso es muy importante que os acordéis Siempre tenemos que calentarlas lo suficiente para que espesen Pero no pasarnos y que se nos corten después y se vean como llenas de granitos Bueno, esto lo tengo mezclado Vamos a ver si esto se calienta un poquito Me dejo por aquí ya el termómetro Y voy a incorporar mi leche que ya está humeando La voy a incorporar poco a poco sobre mis yemas sin dejar de remover Y aquí fuera del fuego vamos a mezclarlo muy muy bien Hasta tener una mezcla homogénea Y entonces ya nos iremos de nuevo al fuego Ahí vamos a remover muy muy bien Bueno, esto ya huele a natillas, esto es una maravilla Ahí Muy muy bien Y volvemos al fuego Lo voy a colocar un poquito más centrado Voy a colocar mi termómetro Y voy a empezar a remover Y aquí sí que no podemos dejar de remover en ningún momento para que no se nos pegue Así que vamos a ponerlo a un fuego medio Y voy a empezar a remover ¿Cómo podemos saber que está hecho? Si no tenemos el termómetro Pues simplemente cuando sea capaz nuestra mezcla de cubrir el dorso de una cuchara ¿Vale? En ese caso lo tendríamos Así que Pero ya sabéis que siempre os recomiendo Si tenéis un termómetro es mucho más cómodo Bueno, me he dejado por aquí preparado un bol ¿Vale? Para cortar la cocción En el momento en el que llega la temperatura Lo voy a pasar a otro bol para que no siga subiendo Porque si lo dejo dentro del cazo os puede pasar ¿Vale? Que entonces se os corte porque el cazo sigue caliente Y la temperatura sigue subiendo Al final Las natillas son primas hermanas de la crema pastelera Que ya sabéis que me encanta También primas hermanas de la crema inglesa Son muchas las elaboraciones que en este sentido son bastante similares Ya vamos en 75 Ya casi casi lo tenemos Y en este caso con ese poquito de maicena que le hemos añadido Nos van a quedar un poquito más espesitas ¿Vale? Si las queréis más líquidas Lo que os dije no lo añadís y ya está Y si queréis hacerlas de otro sabor Por supuesto se puede hacer también ¿Vale? Le podéis añadir canela Le podéis añadir ralladura de naranja Ralladura de limón Se pueden hacer un montón de sabores Bueno, esto empieza a notar que empieza a espesar Efectivamente ya me indica 80 En el momento que llegue a 84 lo voy a sacar volando De hecho en el momento que me marque 83 en el termómetro Voy a empezar ya a mover el cazo Porque luego la temperatura sube muy rápido Ya la noto mucho más espesita la mezcla Mirad, se ve que la espuma también Ese es un buen truco La espuma se empieza a ir del centro Y se va hacia los bordes Y ya está 83 Venga, nos lo llevamos 84 y lo ha marcado Y como os digo Ahora os parecerá que está bastante líquido ¿Vale? Pero esto en cuanto enfría se pone mucho más cremosito Así que ahí lo dejamos Vamos a apagar Y lo siguiente que vamos a hacer En este caso Yo quiero dejarlas ya servidas ¿Vale? Para que se enfríen en el propio Así que las voy a ir sirviendo Y tengo por supuesto Una galleta Para poner encima de cada una de las natillas Como toda la vida Vamos Esto es un placer de dioses Vamos, veis Mirad Ya simplemente las he sacado del fuego Y ya empiezan a estar un poquito más gorditas Siempre que os queden burbujitas en una superficie Con el soplete si tenéis Y un poquito Muy suavecito desde lejos Simplemente con pasarlo por la superficie Desaparecen todas las burbujitas A que esto no lo sabéis ¿Eh? Un buen truco Pasa igual con la ganache También nos puede servir ¡Hala! Adiós burbujitas ¿Veis? Ya tenemos las natillas Ahora las iremos colocando Para que se enfríen por completo Pero ¡Oh! ¡Qué cosa más rica! Por favor Estas de las cosas que más me gustan en este mundo Las natillas Ahí las vamos colocando Por supuesto podéis decorarlas con canela Si preferís Pero es que Un arbol de natillas con galleta Esto es lo mejor del mundo Se está perdiendo ¿Eh? Se está perdiendo Antes en cualquier restaurante que fueras El postre era natillas con galleta ¿Dónde están esas natillas con galleta? Vamos Es mi infancia Eso es mi Vamos Mi momento más feliz Y nada Hoy en día Desaparecen las natillas No puede ser Tenemos que seguir haciendo las caseras Además Que están mucho más ricas Vamos a quitar las burbujitas Con mucho cuidado Son súper inventos Ahora ya solo nos falta esperar a que se enfríen por completo Las vamos a dejar enfriar Primero que vuelvan un poquito a temperatura ambiente Y después en nevera Y las tendremos listas Para disfrutar Y ya las tendríamos listas para disfrutar Podemos añadir un poquito de canela Una gotita Y tenemos listas para disfrutar Y tenemos listas nuestras súper natillas Con galletas Las de toda la vida A disfrutar Y ya está listas para disfrutar Y ya está listas para disfrutar Bien Adiós iOS